No obstante que es Morelia uno de los municipios con mayor capacidad recaudatoria y que recibió alrededor de 80 millones de pesos por parte del programa de fortalecimiento para la seguridad en los municipios en estos días el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar solicitó al congreso local 42 millones de pesos para el alumbrado público ante esta situación venimos a las calles a preguntarle a los morelianos que piensan al respecto vayamos a conocer sus opiniones Pues yo pienso que exactamente hay una colonia muy especial que está en el mero centro que se llama Felicitas del Río que de verdad como en la avenida Ocampo que es una boca del lobo que sinceramente en la noche no tiene luz existen ahí, ahora si lo puedo decir directamente hay vecindades que tienen mucha gente muy dudosa por no decir malandrines de toda esa clase sinceramente ese lugar es muy necesario en la noche además que hay una esquina donde se ponen unos cuates con unos machetes con unos machetes allí haciéndole porque está la oscuridad y creo que sí, esa propuesta que tienen de ese alumbrado el costo pues yo creo que vale la pena porque si de verdad hay muchas calles inseguras y con luz se ausentan las ratas nada más La delincuencia se combate con estrategia no solamente con paliativos de manera muy importante la iluminación pues es un factor necesario e indispensable sin embargo pues si nos abocamos a resolver la delincuencia solamente estaría teniendo una influencia mínima de preferencia las que tengan precisamente mayor índice de inseguridad tendríamos que comenzar por ahí Bueno, creo que hay algunas zonas que sí requieren como que mayor alumbramiento porque muchas veces, bueno a mí me ha tocado que en mi casa yo vivo en el callejón del romance y de hecho mi mamá ha reportado que ahí no, muchas veces se funden las lámparas y no contestan de hecho ni siquiera el teléfono Bueno, en cuanto a la delincuencia pues yo creo que de cierto modo yo creo que sí ayudaría pero necesitan como que enfocarse más también en otras cosas Pues el alumbrado pues es básico, ¿no? para que esté estabilizada una colonia es decir, pues la oscuridad luego provoca puede provocar algún, que los maleantes puedan ir por ahí y bueno, las colonias tal vez que recomiendo pues son las que están en la periferia tal vez pues ahí habría que canalizar a las personas que están en ese asunto para ver si realmente concuerda con la cantidad que piden Pues en las colonias aledañas aquí a la ciudad de Morelia, sus tenencias ¿Usted cree que con esto se va a combatir la delincuencia? No creo, se necesitaría pues cámaras como la Ciudad de México y así tener un mejor control En la perspectiva de los morelianos es necesario que se alumbren todas las calles y también colonias de la periferia de la ciudad para mejorar en tema de seguridad Asimismo, pues reconocen que pedir este préstamo al Congreso local no está tan descabellado En Cámara, Leopoldo Hernández Cecilia Sierra, reportera Agencia Informativa Cuadratín Grupo de Oro Presentó Agencia Informativa Cuadratín Agencia Informativa Cuadratín Agencia Informativa Cuadratín Agencia Informativa Cuadratín